La Universidad de Jalapa, en el marco de su aniversario número 28 y siguiendo un protocolo propio, se engalana con la vigésima octava ceremonia protocolaria de investidura de grado Dr. Honoris Causa, distinguiendo en esta especial ocasión al reconocido artista veracruzano, arquitecto, Pedro Trueva Cepeda. Con el propósito de conocer la trayectoria artística del Dr. Pedro Trueva Cepeda, se presenta el siguiente video. Pedro Trueva Cepeda es un artista plástico y arquitecto mexicano. Nació en Minatitlán, Veracruz, el 23 de abril de 1967 y actualmente vive en la Ciudad de México. Desde muy joven, incursiona en el arte y la arquitectura estudiando la profesión en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1994, concluye los estudios y representa con su tesis profesional a su universidad en la Tercera Muestra Internacional de Arquitectura en Valladolid, España. De 1995 a 2001, fue su director de museografía del Museo Nacional de Antropología. Durante los años 2002 al 2006, lo nombran coordinador de proyectos de la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural de Conaculta. Durante estos últimos años, ha realizado numerosos y diversos proyectos culturales de relevancia nacional e internacional. Y como artista plástico, evoluciona del realismo a la abstracción. Ha realizado más de 9.000 obras de arte y publicado 20 libros. En México, sus obras plásticas han estado en más de 100 exposiciones de diversos centros culturales, galerías y museos, tanto de manera individual como colectiva. Internacionalmente, ha expuesto en 24 ocasiones, siete veces en diversas galerías de Nueva York, en la Embajada de México en Guatemala, en la Antigua Guatemala, en la Embajada de México en Lisboa, Portugal, en el Museo Municipal de Faro Algarve, Portugal, en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en el Schenkman Art Center de Ottawa, Canadá. También ha expuesto en la UNAM Canadá, ubicada en Gatineau y en Montreal, en el Instituto Cervantes de Amman, Jordania, en la Universidad de Tel Aviv, Israel, en la Fundación Navegación Oceánica de Barcelona y el RIDEA Oviedo, España, en la Sorbonne Université y la Maison du Mexique, París, Francia. Ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria artística, como el ATIM Top 60 Masters en the Museum of Arts and Design en Nueva York. Por parte de la Organización de Artistas, Art Tour International fue reconocido como el personaje del año 2019. Por el CIP, Círculo Internacional Periodístico, el Alumni Summa Cum Laude por parte de la Preparatoria de la Universidad Panamericana. En el año 2014, fue reconocido por el Sol de México como el personaje del año. Se editó por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública el billete conmemorativo Pedro Trueba, el 11 de abril de 2014. De su trabajo diario como artista, se destaca la realización de arte corporativo para más de 70 empresas nacionales y transnacionales, y el arte residencial para más de 400 hogares. Durante su trayectoria como artista plástico, Pedro Trueba Cepeda ha ganado un sinnúmero de concursos nacionales e internacionales. Por su destacada trayectoria, es que la Universidad de Jalapa lo ha considerado para ser investido con la máxima distinción universitaria que se concede a personas que se destacan por su trayectoria profesional, aportando un bien científico, tecnológico, social, cultural, artístico, académico y que ha demostrado un devenir ético. En la ceremonia protocolaria del 25 de septiembre del 2020, y acompañado de su padrino académico, el reconocido fotógrafo internacional Héctor Pedro Montes de Oca, es que se le otorgará el grado Doctor Honoris Causa, con un despliegue de símbolos y protocolos universitarios que tienen reminiscencias en los antiguos blasones académicos. Con este acontecimiento académico, es el claustro académico y de investigación, el que suma a un distinguido miembro como parte de la celebración del vigésimo octavo aniversario de la Universidad de Jalapa. Saber para trascender. Para mí, Pedro Trueva me dice muchas cosas. Siendo presidenta del Dice Estatal, en alguna ocasión me tocó inaugurar una muy mal organizada exposición del maestro Pedro Trueva. Esa muy mala exposición del maestro Pedro Trueva me hizo recapitular y pedirle al gobernador del estado en ese momento, al licenciado Fidel Herrera Beltrán, que nos diera esa parte del World Trade Center para que nosotros pudiéramos exponer artistas veracruzanos y artistas grandes de todo el país, pero sobre todo dándole prioridad a los nuevos artistas veracruzanos por su obra plástica. Siendo así, logramos hacerle a Pedro una retrospectiva de una exposición individual en la que quedó testimonio de un libro muy bonito. Entonces, el único favor que te voy a pedir, señor doctor Pedro Trueva, es que me deje seguir siendo tu karma o que ahora te conviertas en el mío. Muchas, muchas gracias a todos y felicidades. Hola, ¿qué tal? Soy Federico Salas, el embajador de México en India. Quiero antes que nada mandar un abrazo afectuoso a toda la comunidad académica de la Universidad de Jalapa y felicitarlos a la vez por la muy atinada decisión de otorgarle el doctorado honoris causa a Pedro Trueva. Yo conocí a Pedro al inaugurar, tuve el honor de inaugurar su exposición en París hace dos años en la Sorbona y desde entonces he tenido una especial fascinación por su obra que me parece que rompe con muchos esquemas tradicionales y es una propuesta moderna, muy creativa, muy innovativa. Hoy quiero extenderle una felicitación por el justo reconocimiento que la Universidad de Jalapa ha decidido conferirle al otorgarle el doctorado honoris causa en reconocimiento a su trayectoria y en reconocimiento al gran valor que su obra ha dado al Estado de Veracruz al proyectarlo tanto en México cuanto en el extranjero. Quiero también extender mi felicitación a su familia que ha sido paciente y le ha apoyado a lo largo de su carrera y que ha sido también un bastión de inspiración para llegar a llegar a la cúspide a la que aspira y lo que seguramente logrará muy pronto. Sirva a este reconocimiento que le extiende la Universidad de Jalapa también como un estimulante para que continúe con su creatividad, para que continúe con su versatilidad, para que continúe contribuyendo con su arte y con su inspiración al agradecimiento de la proyección de México en el exterior y al fortalecimiento de los valores de las artes plásticas mexicanas. Felicidades Pedro, felicidades para ti y para toda tu familia. Para mí es un honor poder presentar al maestro Pedro Trueva, uno de los grandes representantes de la obra plástica mexicana. A pesar de su juventud, es un autor moderno, libre, atrevido, original, con un dominio claro del dibujo clásico, del color, de la proporción y la composición. Tiene una producción sorprendente, por un lado por lo prolífica, con más de 10.000 obras y variada porque incluye toda suerte de temáticas y temas que nos representan a los mexicanos. Podríamos decir que pinta y diseña desde México exponiendo lo que es el color y la temática de nuestra cultura y de nuestra gran nación. Y tiene Pedro esa cualidad increíble, ese don de gente, esa honradez, esa transparencia que lo hace un ser humano excepcional. Y junto con él, su obra se vuelve en uno y lo mismo de una manera muy linda. Agradezco la oportunidad de poder hablar mal de Pedro, como le dije, y estoy seguro que el premio que hoy le están dando va a ser un reconocimiento a lo que apenas es el inicio de una gran trayectoria. Les mando un saludo muy cordial a todos y espero que tengan una muy buena sesión. La ceremonia protocolaria de investidura de grado, doctor honoris causa, inicia con la procesión académica. Es un desfile solemne con la comitiva integrada por las distinguidas autoridades universitarias que conforman el presidium y el honorable claustro académico y de investigación. Al final, resalta el arribo del arquitecto Pedro Trueba Cepeda, acompañado de su padrino académico, doctor Héctor Montes de Oca Flores. La Universidad de Jalapa ha diseñado una metodología con la formalidad del protocolo de la ceremonia que contempla la jerarquización de los rituales de etiqueta académica. Inicia con la intervención del señor rector. Damos inicio a esta ceremonia protocolaria. Señor doctor Carlos García Herrera, le solicito que en su carácter de magíster laudi proceda usted a la conducción del protocolo. La intervención del padrino académico tiene una trascendental importancia. presenta la laudatoria del arquitecto Trueba, con argumentos biográficos que justifican el otorgamiento del grado honorífico. También uno de los ejes que trabajamos mucho es profundizamos mucho en el color, aprendemos mucho. Ahí, en esta teoría del color, queremos plamar sentimientos, estados de ánimo. Hay veces sentimientos que nos hacen reflexionar y sublimarnos para poder crear. Trabajamos con música que nos hace sentir, que nos motiva a realmente transformar nuestra realidad y hacerla público. Y como él dice siempre, la obra no está terminada hasta que no lo ve. Principalmente no quisiera yo terminar sin hacer un reconocimiento de nuestras fiestas patrias. Cuando menos a doce de los grandes pintores. José María Velasco, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo. La cual, por ejemplo, recuerdo que dijo, es delito ser mujer y tener talento. Nada más esa es una bomba que ha aventurado al mundo y después de eso pasaron muchas cosas. El maestro Diego Rivera, Emilia Ortiz, Rufino Tamayo, Aurora Reyes, Saturnino Errán, Leonora Carrington. La gran amiga, José Clemente Orozco, Gerardo Murillo, el doctor Atal, Frida Kahlo y yo creo que Ponto también será Pedro Atal. Saber para trascender. Muchas gracias. Durante la ceremonia se realiza un importante acto solemne, donde el rector, doctor Carlos García Méndez, impone los símbolos doctorales, otorgando el más alto grado honorífico universitario. ¡Gracias! 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 Universidad de Jalapa, saber, para trascender, trascender. La ceremonia protocolaria alcanza su punto más emotivo cuando el nuevo doctor expresa en un discurso su testimonio, la aceptación del grado honorífico y su compromiso solidario con la Universidad de Jalapa. Evolución, fuerza, energía, los signos vitales del arte que buscan transmitir sensaciones, y explorar nuevos caminos. Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar hoy con ustedes con un telón de fondo como esta ciudad de Jalapa. Una ciudad que te abriga con la calidez de su gente. Saludo con mucho cariño a todos mis amigos que me acompañan virtualmente desde muchas partes del mundo. Soy Pedro Trueva y es un auténtico motivo de orgullo haber sido elegido por la Junta de Gobierno de la Universidad de Jalapa para recibir este gran honor. Porque una melodía que no es escuchada, un baile que no es presenciado, y una pintura o escultura que no es observada, se quedan incompletas. Uno no comienza a crear arte para recibir honores ni distinciones. Se realiza arte porque se quiere compartir algo. Hago arte porque esa es la forma, unas veces pasional y otras reflexiva, en que vivimos y nos expresamos quienes un día soñamos con ser artistas. Por eso, les digo sinceramente, gracias por estar aquí. La historia de Pedro Trueva, artista plástico, comienza hace un poquito más de medio siglo en la tropical ciudad de Minatitlán, Veracruz. Ahí nací, ahí di mis primeros pasos, ahí realicé mis primeras obras. Desde niño me apasionaba combinar colores, copiar las figuras que veía y transmitir a los demás mi particular visión del mundo. El mundo que veía, el mundo que sentía y el mundo en el que crecí fue ciertamente veracruzano. Los temas que fui adoptando, más allá de la evolución que han tenido con el paso de los años, son temas que huelen a mi tierra y a mis raíces. Soy un convencido de que con perseverancia y auténtica pasión por lo que uno hace, se puede triunfar aprovechando las oportunidades que Dios va poniendo en nuestro camino. Y en mi caso eso fue lo que pasó. Sin embargo, el lucha por tus sueños no es el único mensaje que quiero transmitirles con esto. Ese ya lo conocen de sobra. Las notas en los periódicos y las entrevistas de televisión tratan de muchas cuestiones, pero el esfuerzo pocas veces es una de ellas. Yo me levanto todos los días a las cinco de la mañana a conceptualizar. Invierto largas horas trabajando en mis obras, cuidando cada detalle, y frecuentemente tengo que viajar largas horas, ida y vuelta el mismo día, para presentar proyectos y explorar oportunidades. Por eso mi consejo es, trabaja duro siempre, sin importar si estás comenzando a subir la escalera del éxito o si ya alcanzaste la cima, el esfuerzo siempre es la clave. Ahora bien, al ser la Universidad de Jalapa una institución educativa, sé que hay numerosas personas con un genuino interés en la materia, académico. Si me preguntaran qué busco en mis obras, les respondería que mi obra pretende, por medio de la innovación y de la experimentación plástica libre, no encasillarse en estilos predeterminados. Creo que la abstracción, es decir, la deconstrucción total de la figura, constituye la última escuela pictórica pura, y que la nueva responsabilidad que tenemos los artistas del presente es la de reconciliar la deconstrucción con el realismo, tendiendo puentes a través de soluciones versátiles y conceptos atrevidos y estudiados y aplicados. En mi obra pictórica, las figuras animales, las humanas y las máquinas se desplazan con soltura por escenarios abstractos, no se limitan, no se cohiben, sino que juegan, precisamente eso es lo que busco, la libertad. Apuesto por destellos de energía que impulsen una obra vibrante, que no permanezca estática, sino que rete a quienes la contemplan, invitándolos a nuevas reflexiones. ¿Cuál es mi mayor satisfacción a nivel profesional? La respuesta es muy clara, poner el nombre de México y de Veracruz en alto a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo puedo hacer de esta meta una realidad? ¿Cómo sé si lo estoy logrando o no? ¿Cuándo veo un volador de papantla planeando en los cielos de Barcelona? ¿Cuándo sé que hay un jaguar de la selva del sureste mexicano que dejará mi estudio para mudarse a una casa de Nueva York? ¿O cuando unos barcos de nuestras costas jarochas navegan por paredes en París? Es entonces cuando sé que cumplo mi sueño. A través de todos estos años de trayectoria, ya van a ser casi 30 de mi primera exposición, he buscado innovar mediante un estilo artístico libre, la acuarela, el acrílico, el óleo, el realismo, el impresionismo, la abstracción, las esculturas, se han ido sucediendo y combinando en mis obras. De esta forma he procurado no estancarme, no permanecer estático, sino explorar caminos nuevos, estéticos y estilísticos. He intentado estructurar estas breves palabras en torno a tres líneas, quién soy, qué hago y para qué lo hago, intentando en todo momento, al igual que con mis obras, transmitirles lo que siento y lo que pienso. Y hoy quiero extenderles una invitación, dejarles el gusanito de implicarse más, ya sea creando arte, promoviendo arte o apreciando arte. La versatilidad en los trazos y en los colores tiene, sin embargo, un carácter que sí ha sido común en toda mi obra, un profundo amor por México y un constante deseo por dar a conocer la cultura y la riqueza de las imágenes de mi tierra veracruzana. Muchas gracias a la Universidad de Jalapa por creer en el arte mexicano y muy especialmente veracruzano. Muchas gracias a todos ustedes por compartir conmigo este momento tan especial. El ser humano es indiscutiblemente un ser social y existen pocas formas más maravillosas de participación conjunta que la experiencia artística. Todos estamos llamados a participar de esta experiencia tan bella y tan humana como es el arte, ya sea como espectadores, como creadores o promotores. Soy Pedro Trueva y los invito a dejarse llevar por las emociones que sólo el arte puede transmitir. Gracias. Señor doctor, don Pedro Trueva Cepeda, teniendo por testigos a su universidad y la sociedad, ¿Jura por su honor, su fe y su patria portar el grado de doctor honoris causa con ética, gallardía y honorabilidad comprometiéndose con nuestra comunidad universitaria y la humanidad? Sí, juro ante mi universidad y sociedad por mi honor, mi fe y mi patria. Que el juramento que acaba de hacer y la investidura que porta sean emblema del saber para trascender. El rector, doctor Carlos García Méndez, expresa un mensaje al nuevo doctor honoris causa con reconocimiento a su trayectoria y destacando la bienvenida al claustro académico y de investigación de la universidad. La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Leonardo da Vinci. Hoy renovamos nuestras convicciones educativas al honrar la trayectoria, el esfuerzo y dedicación de una vida que trasciende al servicio de la comunidad. El día de hoy, enaltecemos a la segunda y tercera arte, que es la pintura y escultura con el doctor Pedro Trueva Cepeda, donde su estilo de pinturas de libre espíritu, consistente en no encasillarse en algún estilo pictórico, pero sí en tener la libertad de enriquecer y fusionar estilos. Con esta ceremonia, cumplimos con una larga tradición que entronca directamente con una de las misiones universitarias más nobles, que es reconocer el mérito, el esfuerzo y rendir tributo a quienes han dedicado su vida a cultivar el conocimiento, la cultura y las artes, además de compartir y transmitir esto a la sociedad. que sean las artes motivo de exaltación y celebración de una nueva perspectiva de la realidad en este mundo tan abstracto. El himno, saber para trascender, es un símbolo universitario. La música fue compuesta por la doctora Estela Cuervo y la letra por el licenciado Rafael Campos. Somos luz que un día nos vio nacer, vieron el amanecer desde la altura. Somos luz, saber y trascender como el mismo que es, si es en fortuna, universidad de Jalapa, nuestro más preciado emblema, honor que nos compromete a brotar cual manantial desde la arena. El Japón, su visión, su poder nos da. Educación de franco, paso que ante el mundo abre los brazos, formación que es capital, llave de Veracruz, que un día nos vio nacer, vio nero amanecer, desde la altura. Somos luz, saber y trascender, humanismo que es, ciencia y cultura. Honor, virtud, por ser, saber, para trascender. Una tradición académica en la Universidad de Jalapa es la de distinguir al nuevo doctor honoris causa imponiendo su nombre a una cátedra. En esta especial ocasión, la cátedra Pedro Trueba Cepeda, confirmando la vinculación académica y cultural donde el doctor Trueba se compromete a visitar las aulas universitarias para disertar con la comunidad estudiantil y docente sus conocimientos, experiencias y actividades profesionales. Señor doctor don Pedro Trueba Cepeda, a nombre de la Universidad de Jalapa, me honro en felicitarlo y darle oficialmente la bienvenida como nuevo integrante de nuestro honorable claustro académico y de investigación. El Magister Laude concluye el protocolo de investidura de grado doctor honoris causa, felicitando al doctor Pedro Trueba. Con la venia del rector magnífico, procedo a declarar concluido el solemne protocolo de esta ceremonia. Agradezco su atención y le solicito al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara continúe con el programa. Buenas tardes, saber para trascender. Ser testigos de un acto académico de gran solemnidad y protocolo como esta ceremonia de investidura de grado honorífico es una experiencia con reminiscencias en los antiquísimos blasones académicos. Representa el fundamento de nuestro quehacer universitario y dogma educativo. La Universidad de Jalapa se congratula por este magno acontecimiento académico. En la trayectoria de 28 años de esta institución educativa se ha distinguido a célebres personalidades que han realizado aportaciones invaluables por su brillante desempeño profesional y por ser un ejemplo de vida. Con esta ceremonia sumamos 28 notables doctores honoris causa a nuestro claustro académico y de investigación que nos distinguen y fortalece en nuestra vinculación universitaria que sin duda enaltece nuestra casa de estudios. Así llegamos al final de esta ceremonia. Despediremos con respeto al honorable presidium a nuestro homenajeado y al dignísimo claustro académico y de investigación. de esta ceremonia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Agradecemos su presencia, saber para trascender. Universidad de Jalapa, saber para trascender, trascender. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Universidad de Jalapa, saber para trascender.